Navegar en algunas páginas de internet, pasar tiempo en redes sociales, informarnos de la actualidad nacional y del mundo en portales o tener aplicaciones de este tipo en el teléfono móvil, ¿nos hace ciudadanos digitales? Ser ciudadanos digitales no solo implica estar conectados, también se requieren habilidades para saber navegar y tener garantizado el acceso a las herramientas y dispositivos tecnológicos. Hoy vamos a descubrir cómo ser ciudadanos digitales, esto es Ingeniatelas. Yo soy Enrique Rodalio y estoy muy contento de que nos acompañen en el foro de Ingeniatelas, Diego, Andrés y Jonathan. Ellos nos visitan de la Universidad de Londres, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir sus conocimientos como en programas pasados, lo que se me hace muy enriquecedor. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la ciudadanía digital? De acuerdo con la UNESCO, la ciudadanía digital es un conjunto de competencias que faculta a los ciudadanos a acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar para crear, así como compartir información y contenidos de los medios en todos los formatos, utilizando diversas herramientas de manera crítica, ética y eficaz con el fin de participar y comprometerse en actividades personales, profesionales y sociales. Ser ciudadanos digitales no sólo implica estar conectados, también se requieren habilidades para saber navegar. Lamentablemente, el hecho de que una persona tenga acceso a internet no lo convierte en un experto en su uso. La competencia o habilidad digital puede definirse como el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Un ciudadano digital es capaz de relacionarse entre sí y con el resto de la sociedad, utilizando todo el potencial que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Lo importante no es sólo saber cómo utilizar la última tecnología, sino para qué la utilizamos. Ahora sí, chicos, queremos escucharlos con las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que opinan? Iniciemos con nuestra batería de preguntas. Para ustedes, ¿qué significa ser ciudadana o ciudadano? Bueno, pues para mí es como cumplir con las reglas, ¿no? O sea, como estar al patrón, la paz, no sé, como todo ese tipo de cosas muy, muy simples para un ser humano. Perfecto. Jonathan, yo siento que es el ser o tener un grupo, bueno, pertenecer a una comunidad de una nación o algo por el estilo. Por lo tanto, sería tener los mismos derechos, ¿no creen? ¿Tú qué piensas, Andrés? Sí, estoy de acuerdo con yo. Es como formar parte de una comunidad y en este caso, pues tener las mismas obligaciones, tener el derecho a, por ejemplo, a votar, a participar, a declarar tus derechos. Ya depende si eres una persona eficaz, una persona trabajadora, que sigue ciertas reglas, etcétera. Exactamente. Oigan, ¿y cuáles serían las características de un buen ciudadano, Andrés? Pues un buen ciudadano sería, por ejemplo, en este caso, como mencioné, trabajar, por ejemplo, puede ser una de ellas. En este caso, no sé, estudiar, pues ser una persona colaborativa, es decir, una persona que respete y al momento reciba respeto, tenga derechos, algunas obligaciones. O sea, seguir como que ciertas normas que en este caso van como para el bien común con la comunidad. Rechace de alguna manera la violencia también, sería ser un buen ciudadano. Diego, si tomamos en consideración la definición de ciudadano y que las tecnologías de la información se han vuelto en una herramienta indispensable para comunicarnos y relacionarnos con otras personas, para ustedes, para ti, ¿qué es un ciudadano digital? Bueno, pues un ciudadano digital ya es estar dentro de las normas de, ¿no? Perdón, este, por ejemplo, en este caso, pues, tener tu página, tu perfil de Facebook, ¿no? O sea, tus perfiles de varias redes sociales y usarlas con responsabilidad. Siento que sería como el ciudadano digital porque ya encontrarlo en cualquier momento ahí en redes sociales, ¿no? ¿Qué implica para ustedes ser un ciudadano digital, Jonathan? Yo considero el tener la inclusión ya en la tecnología o en alguna red social, ya sea virtual o electrónicamente. Yo siento que eso ya te hace ser un ciudadano digital. Perfecto. Utilizar las redes sociales. Así es. Bueno, algo ya sea virtual o digital. ¿Ok? Andrés. Los cinco documentos más enfocados como, por ejemplo, a saber utilizar como que el internet de una manera correcta, por ejemplo, en comparación a un ciudadano normal, también en ciudadano digital puede tener como que ciertas reglas, en este caso para navegar seguramente en internet, en este caso, pues, la demás comunidad que esté digitalmente también no faltarles al respeto a ellos, tener como que un respeto entre ambas personas, tener como que la parte de protección de datos cuando se va a estar navegando, como que va más enfocado a esa parte de la seguridad. Igual va a ser una comunidad, pero un poco más ya para poder proteger, en este caso, datos e información entre ellos. Respeto. Perfecto. Seguir los reglamentos ya establecidos. Perfecto. Ser un buen ciudadano. ¿Tú qué piensas, Diego? Pues sí, cumplir con las normas, ¿no? No faltar al respeto tanto en, no sé, perfiles, insultar, como todo estar como bien, no sé, como decirlo, todo regulado, pues. ¿Creen que sería ser un buen ciudadano sacar la mejor experiencia, este, el mejor provecho de la situación digital en la que nos encontramos? ¿Cómo sacaríamos la mejor, el mejor provecho de esta situación, del mundo digital, de esta experiencia digital? ¿Cómo lo haríamos? Yo considero que un ejemplo muy sencillo sería el e-commerce, las tiendas en línea, que se hacen como unidades para poder comprar un producto. Entonces, yo siento que sería un ejemplo, ¿no? Sacar el mayor provecho de la experiencia digital, los e-commerce. Así es. También usarlos con responsabilidad, ¿tú, Andrés? Pues, para sacarle mayor provecho, una podría ser, no sé, estar como que en foros, en algunas conferencias que se hable relacionado con esto, en algún taller igual podría ayudar que se esté hablando sobre esto. Y sobre todo, pues, o sea, como que compartir esa comunicación, compartir este, sobre lo que se está hablando y principalmente, pues, ayudar a otras personas, o principalmente a los niños, como que enfocar o darle estas herramientas a los niños, ya que ellos son principalmente, pues. Las personas que ya están más enfocadas en el internet y lo que ya están usando habitualmente. Y ya obviamente les cuesta como que menos trabajo interactuar con las redes sociales o con internet, por lo mismo que desde pequeños ya están interactuando con algún dispositivo. ¿Nacen con un celular en la mano? Bueno, prácticamente, literal, sí. Entonces, serían los e-commerce, blogs, foros de discusión, ¿no? Yo creo que también entrarían ahí los videos y los podcasts, ¿no crees? Sí, claro. ¿Diego? Pues, para mí sería como usar todo el internet para las herramientas, no sé, en este caso para cursos, para idiomas, este, aprender de más, ¿no? O sea, usar todo eso para llenarte de más conocimiento y obviamente usarlo con responsabilidad, metiéndote a páginas como sabes que vas a aprender, inscribirte, como dice, a grupos, etc. Como ellos dicen, la mejor experiencia para sacarle el mayor jugo posible a esta era digital es de esa forma, ¿no? Y seguramente hay más, ¿no? Sería cosa de ir viendo qué es lo que nos beneficia a todos. La ciudadanía digital se refiere principalmente a nuestras actitudes en los espacios digitales y al mismo tiempo a nuestros derechos y obligaciones. Volvemos pronto. ¡No se vayan! ¡Ya estamos de regreso en Ingeniatelas! En el entorno virtual también se promueven las normas y reglas para lograr una convivencia armónica entre los ciudadanos digitales. Las netiquetas, conocidas también como la etiqueta en la red, son el conjunto de normas de comportamiento general en la navegación a través del uso del internet. La nueva realidad está obligada a los gobiernos, bueno, está obligando a los gobiernos a impulsar políticas públicas para garantizar el acceso a las herramientas tecnológicas y proteger los derechos digitales de la ciudadanía en internet. Chicos, ¿saben cuáles son los derechos de un ciudadano digital? ¿Jonathan? La navegación segura. Y, bueno, ese es el, bueno, el que yo... El que tienes más clave. Así es. Perfecto. Andrés. ¿Podría ser respetar a otros usuarios? Derecho a ser respetado y a no discriminar. ¿No? ¿Cuáles serían las obligaciones de los ciudadanos digitales, Diego? Pues yo siento que sería como respetar a otros usuarios, llevar como una convivencia sana, en paz y poder, no sé, como integrarte con otras personas sin falta del respeto. Ser autónomo también. Ser respetuoso, ser autónomo. Andrés. Pues podría ser igual ser tolerante. Ser tolerante. En este caso, tolerante con otros usuarios, tolerante contigo mismo. Como bien comenta, pues no faltarse al respeto en este caso. Y, pues yo creo que sería como esa parte, igual tendría que ver tal vez alguna parte del no divulgar datos o algo, en dado caso de que se lleguen a compartir, como ser honesto, sobre todo. Jonathan, ¿cómo podemos fomentar la ciudadanía digital? Considero que sería como con talleres, con a lo mejor ahorita en pandemia con videoconferencias, no sé, a lo mejor también por redes sociales, sería una buena idea. Una manera de hacerlo. Así es. ¿Con qué temas? Yo creo que el cómo navegar seguro, el cómo ser tolerante con otras personas, yo creo que esos temas son los principales. El cómo protegerte información, entonces eso es... Informarnos también de los derechos, ¿no? Y de ahí partida, porque hay muchos temas y muchos subtemas sobre eso, ¿no? Así es. Diego, ¿por qué es importante hablar de la ciudadanía digital? Porque yo siento que ahorita ya hay demasiados usuarios, tanto menores de edad como mayores de edad, que ya están como en la red. Entonces es importante saber a qué tipo de usuario te estás dirigiendo. O sea, obviamente a lo mejor existen personas mayores con perfiles falsos o niñas que tienen fotos y suben y se ven más grandes de lo que son. Entonces, a ver a qué tipo de usuario o gente te estás dirigiendo. Entonces, por eso es bueno conocer como todo de la persona con la que estás hablando o el entorno en donde se está llevando. Bueno, actualmente tienes más vida digital que vida personal, ¿no? Exacto, sí. Normalmente a veces dicen eso, ¿no? Andrés. Pues sería principalmente sobre qué tipo de información te puedes llegar a encontrar, qué es lo que puedes hacer en este caso y lo que no puedes hacer. En este caso, como lo que comenta él, va enfocado como que esta parte sobre algunas restricciones que puedes llegar a tener, sobre darles a entender a las personas qué sería bueno que hiciera. No sé, en dado caso de que esté navegando, porque como bien comentan ya todos más como que digitalmente. Y ahora sí que con un clic puedes entrar a cualquier cosa. Todas partes. Sí, y tanto hay cosas buenas como tal vez también hay cosas malas o engañosas. ¿Qué habilidades o competencias crees que son necesarias para ser un ciudadano digital? Pues sería conocer, conocer principalmente qué es lo que estás buscando, conocer algunas páginas seguras a donde te puedes llegar a meter, elegir algunas plataformas correctas, tanto de tecnologías, conferencias que tú crees que son confiables y también pues no compartir como que información en cualquier tipo de lugar. Yo creo que sería, como bien dices, información, ¿no? Comunicación. Identificación. Identificación. ¿Identificación por qué? Pues sí, es importante identificar o saber, por ejemplo, un usuario que es exactamente la persona de la que estás hablando, identificar bien, bien quién es. ¿Entraría como en una habilidad de seguridad? Sí, siento que sí. Más bien sería como un factor de seguridad, ¿no? Un factor de seguridad, un factor, una habilidad de información, habilidades de comunicación. De comunicación. ¿Qué más sería, Jonathan? Almacenar información, ordenar. ¿Eso entraría, no sé, en resolución de problemas? Puede ser. ¿Almacenamiento de información? Así es. Perfecto, entonces tenemos varias habilidades, ¿no? Que se pueden ir implementando. ¿Qué herramientas podemos manejar como ciudadanos digitales y para qué? Diego. Pues serían grupos, foros, conferencias, donde se hablen sobre estos temas y de saber usar inteligentemente la información o el internet, ¿no? Ok. Serían con los grupos. ¿Grupos o foros de discusión? ¿Dónde los podemos encontrar? Pues yo siento que ahorita ya actualmente en cualquier lugar, o sea, tú buscas, tanto en Facebook como a lo mejor en Instagram, no sé en Twitter o en Google. Siento que Facebook es una muy buena opción, ¿no? Como foros de discusión, yo creo que ahí hay ahí. Yo creo que sería como la mejor opción, ¿no? Instagram se me hace muy complicado, ¿no? Twitter yo creo que también podría ser, pero yo creo que ahí son más como de ideas. Ajá, sí, justo. Pero deben haber páginas especializadas, ¿no? Sí, seguramente sí. Foros de discusión o blogs, ¿no? ¿Qué otra herramienta podemos manejar como ciudadanos digitales y para qué las podremos manejar? Andrés. Pues como bien comenta mi compañero, pueden ser blogs. En Twitter no creo que se encuentren muchos como más políticamente ahí, pero sí pueden ser como algún tipo de blog, páginas, incluso tal vez en videos en YouTube. Puede haber algunos videos o conferencias que se estén realizando, como algunos talleres y puede ser como información relacionada que podamos encontrar. ¿Cómo nos conectan esas redes sociales, esos blogs, esos grupos o foros de discusión? ¿Cómo nos conectan como individuo para poder utilizarlos como herramienta? Yo creo que te piden nada más un correo. Registrarte con un correo, creas tu contraseña, tu nombre, yo creo que listo. Y cómo los podríamos utilizar para que nos ayuden, o sea, a ser buenos ciudadanos. ¿Qué temas podríamos implementar en un foro de discusión, Vaya? Por ejemplo, como mencionamos, ¿para qué sirve el Internet? Precisamente esa es la pregunta, ¿no? O ¿qué podemos ver en Internet? O el tema más de ciberseguridad, ¿cómo podemos proteger nuestra identidad? Entonces, es unos temas, bueno, ahí diversos. Y a ti te llaman la atención, ¿no? Así es. Por ejemplo, ahí ahorita hay información en una red que, bueno, no es nueva, pero ya es vieja, pero se llama Telegram. Ahí precisamente también puedes buscar grupos y hay un buen de información que te puede... Telegram es como un chat masivo, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo también funciona como WhatsApp. Es mejor que WhatsApp. Se me hace muy interesante. Ahí yo he visto varios foros de discusión y veo que la gente lo ocupa más para eso. Más que como comunicarse, que siento que es muy efectivo, lo ocupan más para discusiones y se me hace muy interesante. Sí, 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 es muy interesante. El siglo XXI cambió la forma de vivir la ciudadanía a través del uso de las herramientas digitales. ¿Somos capaces de crear contenido, de relacionarnos, de participar activamente en la transformación social? Ya volvemos a Ingeniatelas. No se despeguen. Existen nueve elementos que definen la ciudadanía digital. Uno, acceso al mundo digital. Este es un requisito fundamental para convertirse en un ciudadano digital. Debido a dificultades como el estatus socioeconómico o la localización, algunos individuos pueden no tener acceso de forma regular. Dos, comercio digital. Implica reconocer que una buena parte de la economía se regula online. Tiene que ver con la comprensión de los peligros y los beneficios de la compra en la red. Tres, comunicación digital. Son los medios de comunicación online que abarcan del correo electrónico a la mensajería instantánea. Número cuatro, alfabetización digital. Es el conocimiento sobre cómo usar distintos dispositivos digitales. Cinco, etiqueta digital. Saber cómo comportarse a la hora de utilizar la comunicación digital. Cada medio cuenta con sus propias normas. Seis, leyes digitales. Es la legislación aplicada a la descarga ilegal de contenidos, plagio, hacking, creación de virus, campañas de spam, robo de identidad, ciberacoso, etc. Siete, derechos y responsabilidades digitales. Se hace referencia a los derechos del ciudadano digital como la privacidad o la libertad de expresión. Número ocho, salud digital. Los ciudadanos digitales deben conocer el estrés físico que produce el uso de internet, así como saber qué hacer para no crearse adicción al medio. Número nueve, seguridad digital. Los ciudadanos deben tomar las medidas de seguridad necesarias para poder moverse por la red con tranquilidad. Considerando los elementos de la ciudadanía digital, ahora sí, chicos, ¿cómo los ponen en práctica cuando navegan por la red o interactúan en las redes sociales? Diego. Pues yo siento que lo más usado es el comercio y más ahorita con lo que pasó de la pandemia, pues comprar en línea fue una de las cosas principales para todos y fundamental, ¿no? Porque no podíamos salir, no había muchos lugares abiertos. Entonces siento que eso fue como lo principal y lo que yo ocupo también. El comercio y commerce. De este lado, Jonathan. Considero que la seguridad, bueno, yo manejo más a la seguridad, me gusta asegurarme que nadie tenga mis datos. Perfecto. Entonces, ese es, bueno, yo como ciudadano digital es la que uso más y que le recomiendo que use. Seguridad. Muy bien. Seguridad, comercio. Andrés. Pues de hecho igual tiene que ver mucho con comercio porque, por ejemplo, cuando llego a comprar o llegas a comprar, pues primero te aseguras que el lugar sea confiable, te aseguras de que a lo mejor qué tipo de datos se solicitan, luego ves referencias sobre qué página puede ser mejor o no y pues también no te vas a ir como a la primera página que encuentres o en el primer lugar que encuentres, pues ahí ingresas como que tus datos. ¿Qué pasaría si tuvieran que buscar empleo y el reclutador le solicita sus cuentas de redes sociales? ¿Consideran tener una buena reputación digital de este lado, Andrés? Actualmente en mi red social, pues podría ser que sí porque, bueno, tal vez no comparto este contenido que sea violento o algo de esto. De hecho, o sea, comparto pocas cosas a veces. Luego a veces comparto, no sé, historias o a veces infografías que encuentro o memes y todo ese tipo de cosas. Pero pues obviamente sé que entrarían principalmente para buscarte y para ver como qué tipo de persona puede ser en base a tu red social. No tengo mucha red social, pero pues considero que estaría como en un nivel intermedio, tal vez no muy bueno, pero tampoco no comparto cosas malas o nada de eso. ¿Un nivel intermedio de que no te consideras tan bueno, pero no eres malo? Sí, pues no comparto contenido malo ni nada de eso. Que ofenda alguien más, no es irrespetuoso. Más que tal vez imágenes, memes pueden ser que compartan, publico muy pocas cosas y pues más que nada luego me etiquetan en algunas publicaciones. Pero pues igual ya tengo limitadas a veces. ¿Compartes tu ideología de algunas posturas? ¿A qué te refieres con posturas? ¿Política, religiosa? Ah, no, no, casi no hablo de eso. Entonces yo creo que, sí, ¿no? Estás como en el intermedio, ¿no? No tendrían por dónde. Sí, de hecho. ¿Jonathan? Pues yo me considero ni tan bien ni tan malo. Ni tan malo. Yo soy intermedio igual. Estamos igual que Andrés. Pero a mí sí me gusta discutir sobre algún tema político, porque luego llevan a la mejor mala información y digo, no, es que sí son las cosas. A lo mejor ponte a buscar y ya argumentas. Entonces sí soy como ese tipo de personas. Entra dentro de tus gustos. ¿Te gusta entrar a foros de debate? Sí, porque luego la información no la dicen bien. Y eso es un problema, porque te dicen una información falsa y viene definida. Bueno, viene un concepto de que ya te informaron mal, de que esto, entonces sí me gusta que le digan la información que es verdadera. Hay que tener en cuenta que muchas ideologías sociales van cambiando conforme el tiempo y actualmente vivimos en una era en la que la ideología social cambia radicalmente. No es lo mismo lo que pensábamos en el 2012, lo que pensamos actualmente en el 2020. Y en el 2012 tal vez no era mal visto, pero en el 2020 ya lo es, ¿no? Entonces, Diego, ¿tú qué piensas? Pues, por ejemplo, yo en mis redes sociales, en lo personal, Facebook, que siento que es como donde tienes que dar acceso a las personas con las que interactúas. Ahí yo sí es como muy familiar o muy personal, amigos y familia nada más. Instagram y eso, pues como es una red con la que puedes interactuar en general, son imágenes y eso, es como no tan privada, ¿no? Entonces, sí, igual lo que comparto es como mi responsabilidad y comparto cosas que es de mi interés, ¿no? Entonces, ya si los demás quieren verlo y eso, pues ya es como asunto de ellos. ¿Han tenido algún ejemplo de, laboralmente, que sus redes sociales hayan influido en que las personas los hayan contratado o hayan querido sus servicios dentro del ramo de la informática por una cuestión de sus redes? ¿Por ver que sí tenían más aptitudes o a lo mejor no tenían tantas aptitudes por ciertos gustos o algo? En lo personal, no. Yo no he tenido ese tema. Yo sí, pero por la red social de LinkedIn. O sea, ves que ahí ya es como de trabajo, entonces ahí llenas tu perfil y se basan en eso. Creo que es como la red social que más piden ahorita y sí tiene que venir como complementada en tu CV. A mí sí me pasó eso. Los tres me dijeron que están como en el limbo, ¿no? Están ni bien, ni tan bien, ni tan mal. Bueno, ¿qué harían para que la balanza se fuese más hacia el bien? O sea, ¿qué harían para ser mejores ciudadanos digitales? Diego. Igual, yo siento que saber a qué tipo de personas le estás compartiendo y dando acceso a tu información, ¿no? No darle como acceso a una persona que ni siquiera conoces o la acabas de conocer. Entonces, como esa medida siento que sería como un punto importante. ¿Un poquito de restricción de información? Ah, exacto. Y saber con quién la estás compartiendo. ¿Con quién la estás compartiendo? Andrés. Pues una de ellas quería yo sería, en la parte de configuración, voy hablando de Facebook, limitar este, o poner restringido más bien que las personas no puedan publicar en mi perfil, al menos de que yo autorice cuando una persona publique. Ya veo que publicó, así es algo bueno, pues lo autorizo para que se publique, sino pues no. Principalmente para que no afecte tu historia, tus noticias de Facebook, y cuando entren, pues no vean cualquier cosa, sino vean lo que tú tienes limitado. Exactamente, lo que tú quieres realmente compartir. Jonathan. Pues yo considero igual, como mis compañeros, este, no, este, radicar esas publicaciones malas y publicar, a lo mejor, un foro, miren, una plática va a haber así, entonces... Es que irse por la otra tangente. Sí, me parecen muy buenos tips. La ciudadanía digital implica no solo hacer un uso responsable y seguro de la tecnología, sino navegar de forma crítica, reflexionando sobre lo que se ve y hace en este entorno digital. Así llegamos al final de esta emisión. Les agradezco muchísimo a Jonathan, Andrés y a Diego. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.